Bienvenidos chicos a las clases de personal social hoy viernes 22 de mayo pues vamos a trabajar el tema de aprender a solucionar conflictos ya la competencia trabajar va a ser convive y participa democráticamente en la búsqueda del bien común muy bien chicos entonces nuestro propósito del día de hoy hacer aprender a solucionar conflictos muy bien para ello primero vamos a responder oralmente de acuerdo a lo que ustedes saben ya que será un conflicto para ustedes a ver van a preguntar a sus a sus papitos que será conflicto bien porque se genera un conflicto también van a preguntar a sus papitos y van a conversar está bien perfecto entonces en esta sesión vamos a aprender un poco más acerca de los conflictos y cómo enfrentar los conflictos ya muy bien para ello vamos a leer una problematización chicos ya se trata de maría y rosa maría y rosa son amigas estudian en el segundo grado de la institución educativa virgen del rosario ya ustedes conocen algunas de ellas muy bien ya un día maría cogió sin permiso el borrador de rosa rosa se molestó con maría ya que ella negaba haber cogido su borrador ambas discutieron y dejaron de hablarse por mucho tiempo muy bien a ver chicos estará bien lo que hizo pues maría y rosa que les parece muy bien van a leer van a volver a leer el el problema y luego vamos a responder oralmente pues las preguntas que ocurrió entre maría y rosa muy bien por ahí me dicen se molestaron verdad bien porque creen que ocurrió la situación que ustedes saben por el borrador muy bien cómo deben solucionar su problema a ver chicos ustedes planteen sus respuestas cómo pueden resolver su problema ya pero oralmente alguna vez les sucedió un caso similar a ustedes que dicen les ha pasado así como maría y rosa quizás sí verdad bien cómo lo han solucionado muy bien también van a dialogar ahí en familia muy bien chicos ahora vamos a observar el vídeo sobre el conflicto ya que será el conflicto estará bien pues este generar conflicto estará bien de estar molestos muy bien para ello vamos a observar el siguiente vídeo resolución de conflictos resolución de conflictos hola beto cómo estás hola juli bien y tú bien gracias qué estás haciendo investigando acerca de los conflictos tú sabes que es el conflicto he visto un vídeo de enrique chaux un colombiano que ha investigado sobre la convivencia en las escuelas y entendí que los conflictos son situaciones que afectan la convivencia escolar y sabes cómo ocurre dónde y por qué me he dado cuenta que el conflicto es parte de la vida diaria se puede presentar entre individuos de un grupo social como la familia amigos la escuela por no respetar nuestras diferencias y por falta de comunicación sin duda es un hecho básico de la vida un suceso potencialmente positivo y una oportunidad constante para aprender porque no siempre tienes la razón debes escuchar a los demás y así aprenderás algo nuevo los conflictos se dan porque las personas no están de acuerdo y tienen intereses diferentes cuando los conflictos son manejados de manera inadecuada se presentan diferentes formas de agresión por ejemplo agresión física cuando alguien te pega o te empuja es decir te agrega físicamente agresión gestual cuando con los gestos te humilla algo así como cuando te muestran mala cara agresión relacional cuando no te juntan a un grupo y te hacen a un lado también pueden inventar chismes agresión verbal cuando se burlan de ti te ponen apodos y te humillan siber acoso escolar cuando por las redes sociales o por tu correo electrónico te agrede no sabía que también podría ocurrir entre maestros y alumnos pero ¿cómo podemos convivir en un grupo social sin tener conflictos? las características para mantener una buena convivencia son 1. cooperación es importante trabajar juntos y confiar el uno en el otro ayudarse y compartir 2. comunicación debemos aprender a observar y escuchar con respeto al otro 3. tolerancia aprender a respetar y valorar las diferencias entre la gente 4. expresión emotiva positiva es importante expresar los sentimientos particularmente la ira y la frustración de manera que no sean agresivas o destructivas 5. resolución de conflictos consiste en responder en forma creativa frente a un conflicto en el contexto de una comunidad para resolver los conflictos y llegar a unos acuerdos tenemos que aprender a respetar nuestras diferencias enrique chauz propone escucha activa significa escuchar y entender la comunicación desde el punto de vista del que habla y manifestar que está siendo escuchado sin interrumpir a quien habla 5. mediación se trata de buscar a una persona que ayude a mirar la posición de las partes y encontrar una salida al conflicto 6. pactos de aula el pacto de aula es un acuerdo entre los estudiantes y docentes que posibilita el ambiente adecuado para la sana convivencia el desarrollo académico es una estrategia que permite democratizar las relaciones mejorar la comunicación brindar espacios de participación, reflexión y diálogo dilemas morales un dilema moral es una narración breve en la que se plantea una situación problemática que presenta un conflicto de valores ya que el problema moral que exponen tiene varias soluciones posibles que entran en conflicto unas con otras juegos de roles implica dramatizar una situación de conflicto que se ha presentado para ayudar a los estudiantes a obtener una nueva comprensión de sus conductas si utilizamos estas estrategias en la escuela podremos resolver nuestros conflictos sin violencia muy bien chicos qué les pareció el video interesante verdad nos habla pues de cómo que es el conflicto cómo manejar el conflicto qué debemos hacer para no pues estar ahí peleados o qué debemos hacer cuando alguien nos molesta entonces van a seguir respondiendo de acuerdo al video van a seguir respondiendo qué es un conflicto pero van a responder oralmente cuando ocurren los conflictos en muchas circunstancias verdad muy bien y cómo se soluciona un conflicto peleando no verdad para eso debemos tener tolerancia ya chicos perfecto vamos a conocer más adelante pero ustedes responden oralmente de acuerdo a lo observado del video ya muy bien ahora sí podemos responder a sus preguntas qué es conflicto o qué son conflictos los conflictos chicos son parte de la convivencia no ocurren cuando las personas no se ponen de acuerdo en algo no es como decir alguien le dice préstame un borrador como Rosa y María ah no la otra no quiere prestar ah de ahí de ahí comienza ya no pues estar molesta la otra parte no a veces genera pelea entonces eso no está bien por eso nos dice que los conflictos pues es parte de la convivencia pero ocurren cuando las personas no se ponen de acuerdo para eso debemos saber escuchar ya a los compañeros a los amigos a la familia a los hermanitos a los primitos ya no sé pues no se puede pues estar viviendo en un conflicto verdad se ve mal muy bien si estamos frente a un conflicto qué es lo que debemos hacer debemos solucionarlo sin causar daño a nadie ya pensando en nuestro bienestar y el de los demás eso es por el bien de cada uno de ustedes ya chicos no es bueno generar conflicto no es bueno estar en desacuerdo no si alguien está desacuerdo con alguien entre compañeros entre amiguitos entre primitos o entre hermanitos se dice pues no decir lo que se siente ¿para qué? para pues solucionar el conflicto por eso debemos ser bastante tolerante ¿ya chicos? muy bien ahora entonces ¿qué debemos hacer para resolver un conflicto? a ver chicos ah cuando alguien me molesta prefiero ¿no? dejar ¿no? caminar e irme a más allá hasta que me pase pues el un ratito la cólera ¿verdad? muy bien también decir pues alto ¿no? si ven a sus compañeros algunos primitos amiguitos peleando es decir alto queda ahí stop ya no peleen más solución al problema muy bien o también irse a otra actividad ah si sé que estoy un poquito renegando quizás con mis amiguitos o no lo sé entonces pues ¿no? ya me pongo a jugar ¿no? a jugar con el carrito con la muñequita o no sé chicos muy bien también deben jugar pues ¿no? al al yankenpo ¿no? ya y así les va a pasar también pues un poquito ¿no? el lado de molestarse así se va a resolver pues el conflicto y también chicos saber usar un mensaje con yo si nos comportamos mal o si si ya nos hemos peleado con un compañerito o nos hemos gritado ¿no? decir lo siento mucho ¿ya? yo lo siento entonces aprender también a pedirse disculpas y a disculpar también ¿ya? chicos no olvidemos eso eso es muy importante muy bien también hablar sobre el tema ¿por qué estoy molesto? ¿por qué me molesté? ¿ya? deben hablar sobre el tema también cuando alguien les molesta ¿no? a veces hay unas cositas entre compañeros o amigos ¿no? debemos ignorar ¿ya? es mejor así y calmarnos pues y calmar también los conflictos ¿ya? y además pueden también respirar respiramos y pum pasó ¿ya? es la manera pues de resolver un conflicto ¿ya chicos? así evitamos de quizá pelear entre compañeritos entre amiguitos entre hermanitos por los juguetes por los lapiceros ¿está bien? a veces por lo por lo que los popitos compran algo al otro hermanito y al otro hermano no se va a molestar entonces evitemos ¿está bien? perfecto chicos además debemos pues practicar los valores que vemos ahí para resolver los conflictos ¿cuáles son esos valores? ya pues la sinceridad ser sincero también se asocia a otros valores chicos ya si ustedes son sinceros pues van a confiar en ustedes mismos ¿no? y van a promover la convivencia y una mejor resolución de los conflictos ya sea en entorno personal también familiar ¿ya? el respeto es una de las bases más más esencial de la moral y ética consiste en valorar a los demás considerar y reconocer la dignidad de cada persona como tal debemos respetar para cada una de las personas como tal entre ellos los amiguitos compañeros ¿no? etcétera etcétera también el diálogo ¿ya? el diálogo va a asegurar va a asegurar que el conflicto vaya a resolver el problema sin embargo al darse cuenta un intercambio de opiniones y punto de vista con una clara intención de establecer unos acuerdos mínimos chicos es más sencillo de alcanzar a través del diálogo ya también la cooperación podemos trabajar juntos y empujamos toda en la misma dirección yo ayudo y me ayudan y van a ver que todo va a ir bien ¿ya? también la tolerancia ¿ya? pues la tolerancia que les decía es la aceptación de la diversidad de opinión tengo que aceptar las opiniones de mis compañeros de mis primitos de mis amigos etcétera ¿ya? entonces es muy importante la tolerancia podemos pensar también eh hacer y soñar nosotros mismos a través de la libertad también es uno de los valores que nos va a ayudar pues a resolver los conflictos ¿ya? también la justicia ¿ya? la justicia debe ser integral no olvidemos porque solo así es posible dar una respuesta adecuada a todos ¿ya? muy bien alegría la alegría es muy importante para resolver los conflictos ya podemos gozar de los pequeños logros de cada día ah hoy hice la tarea super bien que feliz me siento yo ve ah mi mami cocino una comida rica a prep que rico entonces estoy muy feliz ¿ves chicos? ah entonces la alegría es la base fundamental para resolver los conflictos no se olviden pues gozar de sus logros día a día chicos muy bien y lo más importante es la paz ya viene siendo pues como un estado de de tranquilidad ya estar tranquilos es lo más importante para todos nosotros y para ustedes chicos ya no olvidemos entonces practicar los valores que ven acá pues para resolver conflictos conflictos les va a ayudar mucho mucho a cada uno de ustedes y a todos nosotros muy bien chicos luego ya de saber no que es un conflicto no saber pues que hacer en caso de conflictos como podemos resolver que valores debemos practicar para resolver los conflictos pues ahora van a realizar una actividad ya en casita que es lo que van a hacer van a leer las siguientes situaciones luego van a señalar cómo se siente ya aquí vemos dice yo siento alegría cólera tristeza miedo cuando por ejemplo cuando me gritan y creen que no entiendo cómo se sienten ustedes alegre ustedes pondrán un check si se pues se sienten alegre ya si le gritan y creen que no entienden cómo se sienten con cólera entonces marcan cólera pues igual acá si sienten tristeza tristeza de acuerdo a la situación ustedes van a pues señalar lo que sienten muy bien chicos ya muy bien también van a marcar según corresponde en este caso van a responder a la pregunta qué cosas podemos hacer para tener amigos les presenté una lista ve tienen una lista dentro de ello ustedes van a marcar pues lo que pueden hacer para tener amigos amigos ejemplo para tener amigos pueden mirar mal al amigo mmm qué dicen ah yo digo que no entonces pues no voy a marcar verdad muy bien voy a marcar solo pues las cosas que podamos hacer para tener amigos ya chicos ejemplo no contestar si no saludan puede ser para hacernos amigos no verdad ser simpático estará bien a ver ustedes lo van a marcar según crean ustedes está bien pero recuerden para tener amigos ya muy bien chicos entonces hoy aprende hemos aprendido pues sobre no el los conflictos cómo solucionar un conflicto sencillo verdad entonces a partir de hoy ya nadie pues va a estar peleando con los hermanitos van a estar molestándose con los hermanitos ni con los amiguitos ni con nadie perfecto chicos muy bien ya saben qué hacer cuando por ahí empiezan a relegarse molestarse perfecto muy bien chicos sencillo entonces fue la clase de hoy nos volvemos a encontrar dentro de breves momentos nos vemos chicos los quiero mucho vamos a ver vamos a ver vamos a ver